de la ciudad de FENCARGA manifestó la crítica situación que está atravesando el gremio por el cierre total en Puerto Valdivia, aseguran que aumentaron los costos de operación y el tiempo de los recorridos. Desde hace una semana, un talud de tierra tiene cerrada totalmente la vía Medellín-Costa Atlántica a la altura de Valdivia. Según DEFENCARGA, aún no hay una fecha de reapertura de este corredor vial, lo que ha generado un aumento del 30% en la operación. Lo cual ocasiona que debamos desplazarnos hacia esa región del país, ya sea por la zona de Urabá o por la ruta del Sol Magdalena Medio. Esto obviamente incrementa los tiempos de transporte entre 6 y 12 horas según la ruta que tomemos y obviamente incrementa también los costos de la movilización de mercancías. La situación genera un riesgo de desabastecimiento de alimentos y medicamentos, ya que los recorridos son más largos. Se demoran más los vehículos en retornar cargados al área metropolitana. DEFENCARGA reclama una solución definitiva en la vía, teniendo en cuenta que la situación es repetitiva.